¡Ey! ¿Qué pasa? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Alien Isolation. Tenemos que activar el conducto de ventilación y tenemos en el ventilador de arriba el alien corriendo de un lado para otro como un loco macho. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver si no nos... Tengo los sujetos al máximo. El lanzallamas lo tengo regulero. Vamos a ver si podemos abrir algo. Bien. No sé quién está tosiendo por ahí. Coronavirus mediante. Este es el ascensor. Vamos a ver si podemos abrir algo porque hemos abierto varias compuertas. Vale. Esto... Usamos el soldador de plasma. A ver si conseguimos... Conseguimos... Mantener el E.T. y bajamos. Esto está chapado. En el capítulo anterior tuvimos que tirar de dos palancas. ¡Ey! ¿A dónde llegamos aquí? De dos palancas que fue bastante complicado. Vale. Aquí... Bien. Pero no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. ¿No? Bueno... Eh... ¿Hay que poner aquí? Ah, bueno. Joder. Se me había olvidado. Está por arriba. Está, tío. Está aquí encima mío, eh. Está encima mío, macho. Vamos a ver... Eh... Tiramos dos palancas en la planta de arriba de esta planta. O sea, valga la redundancia y otro en la planta de abajo. Y tenemos que ir hasta activar el conducto de distribución. Y el alien está de un lado para otro sin dejarnos en paz. Esto tengo que restaurar. Esta es la corriente y no podemos entrar aquí. Guardamos otra vez. Porque hemos hecho... ...simplemente abrir eso. Y todo lo que sea un avance hay que guardarlo. Este es así el fuego. Esta es la zumbada. Parece que lo has pasado mal. Sí, sí. Tú sí que lo has pasado mal. Como venga y te pille el culo o el alien, vas a flipar. Venga, vamos. Por aquí... Ese ya... A ver... Podemos ir... Por aquí suele aparecer bastante. Entramos por aquí. A ver qué pasa. A ver, ¿por dónde entramos? Entramos por aquí. Esa puerta no se puede abrir. ¿Por qué no se puede abrir esa puerta? Eh... Bueno. Muy gallitos vengo yo por aquí, eh. Muy gallito vengo. Joder. ¿Y por dónde puedo salir? Muy gallito vengo. Es que esta cámara me va a fastidiar. Vale. Vamos a quitar la cámara. Lo oigo por ahí, tío. Vale, ¿por dónde tengo que ir? Eh... Por aquí. Vamos a meternos por aquí. Está detrás. Pero puedo aparecer en cualquier momento. Al máximo. Eh... ¿Cómo tenemos las cosas? Tenemos de todo, ¿no? Bueno, bomba casera igual puedo crear una. ¿Cómo se crema? Sí, ¿no? Vale. Una bomba casera que no hemos utilizado nunca. Vale. ¿Dónde tenemos que ir ahora? Tenemos que... Estamos cerca. Tenemos que ir... Eh... Si vamos para acá, ¿qué pasa? Si vamos para acá... Va muy bien. Y tenemos que ir para allá... No, para la derecha. Y tenemos que ir, pues, aquí. Vale. Aquí había para guardar, ¿no? Sí. Volvemos a guardar. Me da igual que haya enemigos cerca. ¿Y dónde tengo que ir? Aquí, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo he visto, tío. Está aquí y no lo he visto. Está ahí ya. ¿Y dónde tengo que ir? Estoy muy nerviosísimo. ¡No! ¡No! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡No! Me estoy quedando sin esto. Joder, tío. Estaba escondido y me ha visto, macho. ¿Por qué no se inicia? ¿Por qué no se inicia? ¡No! Prueba de mantenimiento requerida en el sector C1. Recibida y confirmada. Un androide de servicio va hacia allá. ¿Qué será malo? Cuidamos los pequeños detalles de los proyectos más ambiciosos. ¡No! 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 ¿Y qué pasa? ¿Por qué no se activa el conducto? Todos los representantes corporativos se deben contactar con el sintético más cercano. Ah, vale. A ver, hay que hacerlo cuando está él. A ver, hay que hacerlo cuando está él. Vale. Te diriges a un lugar llamado Proyecto KG-348. Avísame cuando llegues. Vale, vamos a grabar lo primero de todo. Grabamos. Claro, necesitaba ayuda del androide del este para... Vale, ¿y ahora qué podemos hacer? ¿Tenemos alguna cosa que podemos hacer que esté cerrada y antes? Vamos a probar. Esto ya lo habíamos visto. Si no. Esto ya lo habíamos visto todos, ¿no? Pero bueno, voy a darme una vuelta por si acaso. Esto ya lo habíamos visto. Me dejé algo. ¿Esto qué es el programa? Bueno, vamos a ver... Vale. ¿Esto dónde da? Esto da aquí. Aquí que dejamos cosas porque... Nada. Estábamos a topes. Aquí no se puede llegar porque necesito mejorar el soldador todavía más, chaval. Vale. Esa puerta... Venía por esa puerta, yo creo. Vale. 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 Pues nada. Mi gozo, mi gozo. Eh... Esto da... Ahí está. Y aquí hay una escalera, pone. Ir una otra escalera... Ah, vale. Vale. Esto da a la parte de acá, ¿no? Vale. Vale, vale. Me estoy arriesgando demasiado. Me estoy arriesgando demasiado. Pero es que quiero recuperar. Vale, por aquí hay alguna puerta más que no podríamos abrir. Vamos por esa puerta, ¿no? Que se había abierto, que antes no estaba abierta. Y esto... a ver, ¿aquí hay algo? Buah, como parezca por aquí me muero. Oh, sí, oh, sí. Vale, ¿dónde hemos salido? Aquí, al otro lado. ¿Está arriba o está en el este? Está arriba o está adentro, no sé dónde está. Está arriba, encima mío, ¿no? Oh, my God. ¿Cómo sabré esto? Ábrelo. A ver, está a la derecha. ¿Dónde he venido yo? Yo he venido, ¿de dónde he venido yo? De aquí he venido, ¿no? No sé a dónde tengo que ir. Mira. Paré aquí. Al máximo. Muy bien. Esto nada. No sé dónde estoy, ¿eh? Eh... Y tengo aquí hasta el montacargas. No tengo ni idea de dónde estoy, tío. Esto es gigantesco. Esta nave espacial es tan grande o esta estación espacial es tan grande que es que te pierdes, tío. Te pierdes. Y eso que es lineal, en teoría, ¿sabes? Pero... No, no lo hacen para que sea lineal, ¿no? Lo hacen para que te pierdas. Vale. Vale. ¿Dónde estamos ahora? Eh... Control de calidad. 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 Llamo al montacargas. Si es bueno que habrá que ir por aquí, aquí no se ve un pijo, tío. Sube montacargas hasta el proyecto KG 30 y no se cuantos. A ver qué hay por aquí. No sé dónde estoy. A ver, vamos a quitar cositas. Mantiene LTE y izquierda. ¿Y esto dónde da? Ah, de aquí, voy a guardar. Voy a guardar, voy a guardar, vale, 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 voy a guardar. Uy, aquí no era, aquí. Vale, ya sé dónde estoy. Ya sé dónde estoy, vale, 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 tengo que llegar hasta aquí. Que sí, pesada, que te van a matar, tía, que está asco fatal. Esta es la puerta que abre esto. Eh, ¿cómo se cargaba la... bueno, esto ilumina un poco. ¿Cómo tenemos la puerta eléctrica? Bien, dos cargas. Vale. Vamos por aquí. Por aquí nos podemos esconder. Aquí, ahí. Vale. Bien. Tenemos un poquito más. ¿A dónde tenemos que ir? Para allá. A ver qué hay aquí. 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 ¿Por qué esto a dónde da? Estas escaleras. Ah, dan aquí. Hostia. Hostia, 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 hostia. Hostia. Uuuu. Estaba en esa sala que en teoría creía que era segura. Estaba en esa sala que en teoría creía que era segura. Ostras, 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 chaval. Madre mía, qué tensión. Si hay muchas veces que no hablo es por eso, porque estoy tan tenso mirando a todos los lados como si... con los ojos como por los lados, como si fuera a descubrir cualquier cosa y al final es que te pilla por cualquier lado. Vale, vale, vale. Eh... Seguimos a la siguiente pantalla. He grabado. Bien. A ver dónde vamos ahora. ¿Cuál es la siguiente misión? Eh... Waits, he llegado. ¿Aún lo tienes detrás? Creo que sí. Tengo un plan. Ve a los laboratorios. Ahora a los laboratorios, tío. Me llevan de un lado para otro. Hace los laboratorios de investigación de proyectos KG38. Vale. Vale. ¿Estamos dónde estamos? Eh... Estamos aquí. Pues muy bien. Vamos a ver qué vemos por aquí. Está por el techo, tío. Qué pesado, tío. Estamos en una especie como de almacén, ¿no? Un poco de almacén. Vamos a ver todo. Eh... Aquí hay el anod. Que siempre viene bien. Un poco de huijqui. Vamos a ver los conductos. Que en los conductos a veces hay... Aunque también a veces está él, eh. En los conductos también entra. Ya me ha matado un par de veces en el conducto. Esto es para subir. A ver... Eh... Vale. Estos son todos conductos. Vamos a recorrernos todos y luego ya por la superficie. Lo que nos veo que... Voy a montarlo... ¿Esto qué es? Vale. Uh... ¿Esto qué? Este es otra salida de conducto. Y este, vamos a ver qué nos da Nada Vale Y esta es otra salida de conducto Vale ¿Dónde estamos? Aquí, al otro lado Tenemos que ir hasta allá Vale Estos son los conductos Sensor, al máximo Recarga al máximo Y yo quiero Fuegote, quiero fuegote ¿Por qué? ¿Atrás qué me he dejado? ¿Atrás me he dejado algo? No, estos son los conductos Y nada más, ¿no? Oh, ¿dónde está lo de grabar? Lo estoy oyendo Oh, 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 oh Sí, 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 sí Cada vez que grabas te da una tranquilidad De que dices, bueno, pues ya Desde aquí puedo empezar ¿Eh? Esto no podemos Hay que restablecer la corriente Muy bien ¿Aquí qué? ¿Esto qué? ¿Es una habitación? ¿No? De una sala Que aquí me pueden dar Toma, fue el de lanzallamas ¿Veis que lo que más necesito es fue el de lanzallamas? Hasta que llegan 500, tío Fue el de lanzallamas Venga, aquí que podemos buscar Nada Buscar Vacío Bien Estoy recorriendo un montón de cosas Y no sé a dónde voy Porque no tengo mapa Se le oye Yo creo que se está por arriba Vamos por aquí primero Pues nada Se ha abierto todo De par en par Bienvenida a Ripley En plan Welcome Ripley Para que tengas luz Esto que es Esto es Vale Y por aquí Podría haber pasado Tranquilamente Toma Fue el de lanzallamas Bien Bien Esto es lo que he hecho ¿Hay alguna puerta por el camino? He estado aquí Pero no puedo, ¿no? Bueno, voy a guardar otra vez Sí, sí, chicos Hay que guardar todas las redes Que haga falta En teoría Tengo que ir Para allá En teoría Tendría que ir Para allá Voy a la dirección contraria A ver si me dejo algo Porque veis que veo un pasillo ahí Aunque oía voces No sé Hostia Me ha pillado Me ha pillado Que susto me ha dado Que susto me ha dado Que susto me ha dado Venga Probamos otra vez Que susto me ha dado Me ha pillado Que gruto me he pegado Venga, vamos Menos mal que había guardado ¿Vamos a venir otra vez corriendo? Que me muero Alguien está hablando Y no sé quién, tío Vamos a recorrer esto Simplemente por el simple hecho De la tarjeta de acceso No sé qué ¿Cómo era esto? Usa la entrada Coincidente con el circuito Que active ¿Te está gustando Sebastopol? No sé cómo se usa eso Ahora lo miraré Este qué Este es el que ha salido corriendo ¿No? Y antes más asustado Cabrón Vale Se gastó link Error Clark ha muerto Jenson Clark ha muerto La última vez que se le vio Estaba intentando hacer explosivos Con lo que encontraba Por la estación Le dije que tuviera cuidado Pero cuando volví debajo Buscar suministros Y vi los restos de una explosión Y se hanga alrededor Ahora estoy sola Así que voy a salir a buscarte ¿Dónde estás? Que no haga ruido tío Que no haga ruido No haga ruido Vale Aquí no hay nada No debería haber dejado a nosotros Esto es el final Y aquí hay algo muy interesante Pero ¿Cómo funciona? Ah vale 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 Este señor lo sé Venga Venga Vamos a morir todos ¿Te das cuenta? Sí, sí Bien Bien Hay un montón de puzzles Cada vez son diferentes ¿Te está gustando Sebastopol? Qué pesado Tú eres un poco pesado ¿No? Me pido tío Que hay por aquí un alien Que te va a comer Antes ha salido corriendo Por tu culpa No, esto no Me he equivocado Este Fuel Fuel del lanzallamas Yo soy el buscador Del fuel de lanzallamas Venga vamos ¿Dónde era lo de grabar? No, por aquí no ¿Dónde era lo de grabar? Ah, pasillo Vamos a grabar Otra vez Hacia los laboratorios de investigación Proyecto KG38 348 Allá voy Antes Antes habéis visto Que ha salido el tío Corriendo Y detrás venía el alien Tío, qué guapo Guapo por la inteligencia Artificial esa De que De repente puede pasar Que venga el alien Y sale el tío corriendo ¿Qué hay aquí? Fuel del lanzallamas Sí Vale Ya tengo para un par de Chumichurris Disparillos Venga Usar el soldador de plasma Lo vamos a usar Venga alien Aguanta un poquito Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Vamos, vamos Podemos separar el laboratorio De la estación principal Vuelve a activarlo Y podrás reconectar los sistemas Oh Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa Ransom Te envío algunas muestras Para su investigación Quiero el número justo De gente trabajando en esto No comentes nada E infórmame solo a mí Si alguien se entera Te juro que tu carrera Hay muchas irregularidades En la contabilidad De Gemini Haz lo que te digo Y te echaré un cable Lo que te estés llevando Te parecerá una minucia No seas tonto Buah, aquí me están dando de todo, tío Qué susto me ha dado la explosión Qué susto me ha dado Venga, cuatrocientos y riser Ya es menos que dos Es más que doscientos y pico Que tenía antes Esto que es Un plano Y un poco más, ¿no? Componente adhesivo Que no me hace falta Aquí nada Está por ahí andando Le estoy oyendo andar al cabrón Nada Nada Está por ahí afuera, ¿no? Me ha dado 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 Está ahí, ¿eh? Madre mía, me ha dado antes, tío, qué rabia me da. No, 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 no. La música no ayuda a nada, ya os digo, ¿eh? La música no ayuda a nada. Aquí, ¿qué tengo que hacer? Vamos a utilizar una solución curativa. Y ahora vamos a crear una, a ver si podemos crear una solución curativa. Vale. Joder, la música no ayudaba a nada, ¿eh? La música no ayudaba a nada. Vale, entonces, ¿ahora qué? ¿Dónde estoy? No tengo pilas. No tengo pilas. ¿Dónde estoy ahora, tío? ¿Dónde estoy ahora? Esta vez es la corriente del laboratorio. ¿Esto qué es, tío? Esta vez es la corriente del laboratorio. Aquí hay un montón de... ¿Esto qué es? Como redondo, ¿no? De lo nervioso que voy, me voy saltando de estos, tío. Nada. ¿Empiezas nada? Establecer la corriente. ¿Cómo entró ahí esto que es? Este está encendido, tío. Estoy acojonado. Estoy acojonado. Estoy acojonado. Reinicia el disyuntor. Eso es. Detecto un pico energético. Ahora, reconecta los sistemas del laboratorio a Sebastopol desde la consola del laboratorio central. Contamos contigo, Ripley. Detectada fuga de material peligroso. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué va a pasar? A ver qué va a pasar ahora. ¿Ahora me tengo que ir ahora? Uy, aquí hay que guardar. Aunque pone enemigos cercanos, eh... Bueno, guardo aquí y aquí lo voy a dejar con este ruido horrible, con el tío por ahí rondando. No sé si me estáis escuchando porque hace mucho ruido. La verdad que este capítulo ha estado muy bien, pero es que es alucinante este juego. Es un amor-odio, es un amor-odio alucinante. Ponle lanzallamas. Oh, yeah. Bueno, y ahora tendremos que salir ahí y el tío estará por ahí dando vueltas como un perro, ¿no? Esto ya no se puede bajar. Bueno, lo dejamos aquí hasta el siguiente capítulo. Muchas gracias por estar ahí y pasarlo tan mal como yo. Gracias por suscribiros, por darles like o dislike si nos gusta. Por qué comentario es bienvenido. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Alien Isolation. Mira, que viene. Que viene, que viene. Que viene, que viene. Que viene, que viene. Hasta luego. Me quedo aquí igual escondido. Chao. Adiós.